No hay pruebas científicas ni biológicas que demuestren que los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa fueron incinerados, así lo afirmó el equipo argentino de antropología forense EAF. Los jóvenes supuestamente fueron desaparecidos en el basurero de Cocula en septiembre de 2014, según versión oficial del Gobierno de México. Los resultados del peritaje fueron presentados por Mercedes Doretti. No respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. El equipo argentino inició el peritaje en octubre de 2014 e indicaron que no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con los recuperados por la Fiscalía Mexicana en una bolsa en el río San Juan. Donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos a Alexander Mora Venanz. Miguel Nieva, también del equipo forense, dijo que si bien en este basurero se han registrado varios incendios, no había señal de fuego reciente en las plantas estudiadas alrededor de la zona principal. Estos tocones tendrían que haberse quemado o calcinado completamente al mismo nivel que se quemaron los restos óseos de los cuales recuperamos en el lugar. Sobre los casquillos y proyectiles hallados en el basurero, identificaron un total de 39 armas de fuego distintas, mayoritariamente de armas largas, lo que representa diferencias con los testimonios de los supuestos responsables de la desaparición. Según la versión de la Fiscalía Mexicana, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cartel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en el basurero del municipio vecino de Cocula. La versión oficial sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre es rechazada por los familiares de las víctimas.